¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos de vuelta aquí, a mi sofá, en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de aprendemásingles.com. ¡Feliz Año Nuevo! Es el primer vídeo que hago ahora en 2016. Suena a futuro, ¿no? Pues aquí estamos, en 2016, y tengo una pregunta de un lector. Vamos a ver. Juan Carlos dice, quisiera que me recomendaras un buen diccionario de inglés español. Los diccionarios. Yo no tengo aquí realmente un diccionario inglés español porque utilizo uno que está en internet, que es gratuito y todo el mundo lo puede usar con conexión a internet. Se llama wordreference.com y puedes ir ahí. Puedes elegir muchos idiomas. Puedes hacer inglés español, inglés italiano, inglés alemán. Puedes hacer muchas cosas. Y tienes también los foros, que son muy útiles para cosas complicadas. Frases que no están en el diccionario propio. Puedes pasar a los foros. Y muchas veces hay gente ahí que lo ha comentado. Es muy útil. También tienen una aplicación para el móvil que tengo en mi móvil y lo uso. Para otros diccionarios, pues, hay una serie que se llama Vox con V. Que yo tenía el diccionario de Vox hace años. Fue una cosa gorda así. Mil páginas o más. Y tenía bastante. Y luego, para diccionarios monolingües, es una buena idea cuando puedas. Y probablemente puedes antes de lo que piensas. Usar un diccionario monolingüe. Para eso, los diccionarios de Oxford funcionan muy bien. Oxford. Los diccionarios de Oxford son, bueno, los que más nivel tienen y más respetados son. Y luego, si quieres, los de American... ¿Cómo se llama? No, no. American, nada. Merriam Webster. Que puedes encontrar también una aplicación para el móvil. Es otra aplicación que tengo en el móvil de Merriam Webster. Y también puedes ver el diccionario online y tiene mucha información ahí gratuito que puedes ver. Así que, muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Pásate por mi web a suscribirte por mis lecciones por correo, que estoy haciendo muchas cosas nuevas este año. Tengo muchos artículos nuevos. Estoy sacando cosas constantemente. Así que apúntate. Es gratuito. Y luego recibirás lo nuevo de todas partes de mi web. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Gracias.